Venga, ¡no! Venga, ¿te has probado con la mano izquierda ya? ¿Qué? Con la mano izquierda. Lo sé, lo sé, tú pruébalo por si acaso. He probado con tres porque no tengo mano. Vale, vale, tú prueba, si no... Solo curiosidad. No puedo. No puedo. Sin problema. Entonces prueba con tres. ¿Con tres? Con tres, con tres. Nelson te está saliendo. ¿Sigo tres o no? Sí, a otra vez. No, no hay. Venga, ¿qué tal? Venga, ¿qué tal? ¡Gracias! No, no. Encima del bossu. Antes que eso, encima del bossu. Sí, sí. Lo último es... Olvidaros de las bolas de los demás. Lo importante es, ahora, encima del bossu lo mismo que antes. Con dos bolas, con tres. Lo importante es, ahora, en el commit, pero no, en el final. No, no, no. No, no. ¡Its! No! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Andrés, aquí es el lado Y el exo, ahora con bote abajo Ya, ya, ya Abierto, mano derecha, mano izquierda Con derecho, mano derecha, abajo Ahora, mano derecha, arriba Ahora, con bote abajo y con bote arriba, Nelson ¿Lo con bote abajo y arriba lo adiesto? ¿Lo con bote abajo y arriba? ¿Bote abajo? Bote abajo Voy a decir que no hay salida No ¡Gracias! 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 Vale, ¿y ahora lo habías hecho con bote desde arriba? Sí ¿No? Pues hablo desde arriba Tú lo has hecho con bote desde arriba ¿Ya? Vale María, inténtalo otra vez, ya está Espera un momento, no he dicho que... ¿Lo habéis hecho con bote fuera? ¿Fuera? Sí O sea, ya habéis hecho dos más Esto Y encima del bote, ¿no? Y luego bote abajo Y ahora bote arriba, que es lo último, ¿no? Venga María, ya acaba, perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!